Amarte solo a ti Señor Santo Señor Aleluya Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Aleluya Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desvanear Señor Seguir sin desvanear Señor Posgrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desvanear Señor Seguir sin desvanear Señor Seguir sin desvanear Señor Señor Seguir sin desvanear Señor Señor, mostrado ante cuantar, Señor, y no mirar atrás. Gracias, Señor amado, porque venimos ante tu presencia mostrado, amarte solo a ti, y no mirar atrás. Bendice tu pueblo, dirígenos en este río en tu culto de adoración, que tu Santo Espíritu se alejara sobre cada uno de nosotros, y podamos recibir palabra tuya. Ayúdanos a amarte y no mirar atrás, y seguir tu caminar, de Dios amado. Tu pueblo te ama, necesitamos, Señor, que seas tú nuestro guía. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Señor, mostrado ante cuantar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, gracias, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, gracias, Señor, gracias, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Señor, o sencillo, mostrar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, a Grace, que gracias, ¡Gracias!